Hola amigos, ahora Señor tu promesa se ha cumplido. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, y dice así. Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la ofrenda, como dice la ley al Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Así, Simeón lo tomó en brazos, y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado, ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María a su madre, Mira, este te ha puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada, te traspasará el alma. Cuando nacía un niño judío, había que realizar diferentes ritos. Y Jesús se sometió en todo a la ley. Uno de los ritos establecidos consistía en presentarle al Señor y entregar la ofrenda. Los pobres, como es el caso de María y José, entregaban un par de palomas o un par de tórtolas. El Evangelio de hoy nos habla de la presentación del niño Jesús al Señor. Y dice que al entrar en el templo encontraron un anciano que se dirigió a ellos con palabras sorprendentes. Primero les pidió que le dejaran el niño para cunarlo entre sus brazos. Y luego comenzó a recitar una plegaria. Dirigiéndose a Dios dijo, ya puedo morir en paz. Porque he visto la salvación que has comenzado a realizar ante los ojos de todas las naciones. El evangelista Lucas dice que fue el Espíritu Santo quien le llevó a este hombre a descubrir al enviado de Dios en aquel niño. Un niño, Jesús de Nazaret, ante el que se va a decidir el destino de los hombres. Porque él es el Salvador. Pero también es un signo de contradicción. Espero que la fe te enseñe a descubrir a Dios en los acontecimientos normales de la vida como Simeón. Y que en lugar de cerrarte a su presencia, sepas acogerlo con gratitud y alegría. Te espero mañana en Dios Existe Ude.